¿Alguna vez tú me dijiste que siempre estaremos juntos? ¿Mentiste? Empty Music Oye Me prometiste que Que cuando te ibas a ir yo te iba a buscar Que donde ibas a estar yo también iba a estar Por eso te quiero buscar ¿Dónde estás? Dime, dime, dime dónde estás Te veo hasta en mis sueños Pero frente tuyo soy un lelo ¿Cuánto quiero decirte lo que siento? Pero no puedo Tengo miedo al rechazo y al no verte de nuevo Quiero besarte tanto Tan solo en pensarlo caigo en llanto Me debilito tanto ¿Por qué no te das cuenta que eres dueña de mi? Un quebranto Pero tú no te acuerdas ni de mi santo Por ti he llorado tanto Me he denigrado tanto En tanto alcohol También mis amigos no saben qué me pasa Yo cierro los ojos y pienso que me abrazas Yo sé que hay muchos hombres Que te pueden dar mucho más de lo que yo te ofrezco Alguien como yo Tu cariño merezco No te obligaré jamás a estar conmigo Pero te pido un favor No me pidas que sea tu amigo Mucho menos tu enemigo Porque yo solo quiero ser en las noches frías Tu abrigo Ajá Cuando te ibas a ir y yo te iba a buscar Que dónde ibas a estar y yo también iba a estar Y por eso Te quiero buscar ¿Dónde estás? Dime dónde estás Cuando te ibas a ir y yo te iba a buscar Ajá Que dónde ibas a estar y yo también iba a estar Y por eso Te quiero buscar ¿Dónde estás? Dime, dime, dime dónde estás ¿A dónde estás? ¿Cómo pudiste hacerme eso a mí? ¿Cómo? Si yo pretendo contigo ser feliz ¿Cómo me siento? No tienes idea Yo no tengo la culpa De que tú no me quieras ¿A dónde te fuiste? Yo te encontraré Aunque a mí me cuentes Yo te hallaré Para decirte cuánto te amé Quiero tocarte por última vez Para sentir la suavidad De tu piel Y decirte al oído Lo mucho que te amé Hey MP Music Dime, dime, dime ¿Dónde estás? 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 Gracias por ver el video.